Sin embargo, yo invito a los padres de familia a que no perdamos la calma, a que nos ocupemos de la seguridad de nuestros hijos, llevándolos, enviándolos a través de personas adultas y cuando eso no se pueda, pues estar al tanto de la situación que ellos puedan estar pasando cuando van y cuando regresan. Nosotros como Ministerio de Educación seguiremos en coordinación con el Ministerio de Gobernación para crear acciones ante la situación que se está viviendo. Sin embargo, yo más bien creo que lo que se está dando es una falsa alarma, se está generando una psicosis y yo ahí invito a los padres de familia a que colaboren en el sentido de que no se dejen de llevar por este tipo de situaciones en el registro de las mochilas que los padres deben de hacer desde cuando salen los niños de su casa y en los centros educativos como una recomendación para evitar mayores riesgos.